Por favor, silencio, gracias. Preguntas para Fran Escribá. Por favor, si hablamos salimos fuera. Gracias. Preguntas para Fran Escribá. Víctor, parece que para que un partido sea plácido hay que hacer muchas cosas bien. Bueno, normalmente ayuda, normalmente ayuda. Es cierto que nos encontramos con dos goles pronto, que nos abrió el partido. Es cierto que también que a partir de ahí, toda la primera parte ellos la controlaron bien, pero sin crear apenas peligro. Y luego la segunda parte, en general, creo que fue bastante cómoda. Yo lo vi cómodo. Es verdad que tampoco hasta el final nos sentenciamos, pero la sensación era que no nos estaban generando apenas peligro. Y fue un partido en ese sentido bastante cómodo. Bueno, entrenador, son tres victorias consecutivas en casa. Lleves a que acaben del enfate en vivo. ¿Acogiendo este equipo en sellos privados? Bueno, ya no tanto en mi sello. Sí que es verdad que yo siempre he pedido un equipo, yo siempre he trabajado pensando en equipo equilibrado. Y creo que los vamos siendo cada vez más. Me importa mucho, también lo hemos hablado aquí, cuando os hablaba de la carencia del gol, yo decía que me importaba más que el equipo no encajara. Y aunque estamos consiguiendo goles, que obviamente es importante y necesario para ganar, pero creo que estamos partiendo de una soledad defensiva que además de esas tres victorias han sido con cero goles en contra. Y venimos de un partido tan complicado como era en Vigo, con un equipo que tiene muchísimo gol, también lo dejamos a cero. Creo que ese es el camino para conseguir lo que buscamos en este equipo. ¿Había cierto temor por el estado físico del Aten? ¿Cómo ha pasado el partido? Pues ha estado muy bien. Yo hablé esta mañana con él, porque es verdad, Bernard tenía un golpe en el tobillo, el que al final pensamos que se recuperaba y no se recuperó. Entonces las opciones se nos reducían mucho. Era posibilidad de retrasar a Emi, que es un jugador que no sirve para muchas posiciones. Bueno, como es Medi, es un profesional, yo ya lo dije, que está acostumbrado a trabajar con dolor, a jugar muchos partidos con dolor, y la verdad es que lo aguantó fenomenal. La verdad es que tanto él como Juan Rodríguez creo que hicieron... Es de uno de sus partidos en donde pueden destacar otros jugadores porque es más vistoso su labor. Pero a mí como entrenador me parece que Juan Rodríguez y Medi han hecho un partido extraordinario. ¿Con qué punto se ve mejor los dos partidos que vienen ante Sevilla y Asa? Bueno, se ve mejor el partido del Sevilla. Yo no quiero ver el del Barça. Y del mismo modo que tampoco quería que los jugadores pensaran que hay que ganar este porque luego vienen dos. No me gusta esa coletilla que parece que me voy a entender como que dos que vas a perder. Evidentemente son dos grandes clubes, podremos perder, pensemos en el del Sevilla primero, pero quiero que la mentalidad sea otra. Yo quiero que la mentalidad sea, tenemos 10 puntos, vamos a ir a Sevilla a intentar hacer un gran partido y sabiendo que es muy difícil intentar ganar, que es nuestra obligación. Sí, el problema es que el que marca gol es el que sale reserva, con lo cual no creo que ninguno de los dos me pida salir de reserva. Normalmente te piden jugar de titular, pero viendo... Yo lo he pensado, digo, curioso que el que sale reserva es el que sale un poco, digamos, como triunfador en ese sentido. Lo importante es que los dos, y lo dijo Álvaro, además, el otro día tiene una excelente relación entre ellos, son compatibles, jugarán algún día juntos. Esa competencia ahí y en otros puestos, como os he visto hoy con Moy, con Pedro León, con Pablo Sarabia, que no está jugando habitual, creo que esa competencia es la que no vas a hacer mejor. Por salir EMI con el apetito con el que sale cuando el partido está parado, un poco parado, y sale EMI revoluciona todo. Creo que esa es la exigencia de la plantilla entre ellos y la que, lógicamente, nosotros intentamos meterles. Lo que sí que me impresiona, y que creo que es lo que hay que valorar, es que sean muchos o pocos, porque hoy el día no invitaba, han aguantado como campeones. Ha habido ratos que ha caído un agua, que lo que apetecía irse a casa, que costaba hasta estar fuera del banquillo porque te empapabas, y la gente ha aguantado ahí, ha animado al equipo. Yo creo que eso es importante. Yo lo dije, yo voy a intentar trabajar para recuperar a esta afición y que sea cada vez más numerosa, y la voy a hacer desde mi parcela, que es la que domino. Que es intentar, o intento dominar, que es que el equipo juegue cada vez mejor, que se lo deje todo, que eso es obligatorio, y obviamente si ganamos. Y estoy seguro que esa será la forma mía de recuperar a la gente. Luego el club me parece bien que haga otras iniciativas, pero yo ahí en esas no entro. ¿Alguna pregunta más, por favor? Vale, gracias.